Yo le agradezco mucho al subsecretario Peralta, que el día de hoy converse con nosotros. Subsecretario, ¿cómo están? Doctor, un gusto, siempre un privilegio estar en su espacio. Muy buenas noches. Muy bien. Contento de estar ahí. El privilegio es nuestro. Oiga, platicábamos a propósito de la nota de Laura Castellanos y de lo que el presidente ha dicho en los últimos días. Yo decía que me parecía extraño que un funcionario de este gobierno estuviera haciendo cómo ocurría en el sexenio anterior esto de las llamaditas de bájenle a tal o cual tema. En este sexenio el presidente regaña directamente a los medios. Entonces no hace falta que haya llamaditas. Supongo que usted no hace eso, ¿no? De ninguna manera. Yo respeto lo que Laura haya escrito. Sin embargo, los abogados siempre decimos que quien señala un hecho como cierto tiene la obligación de probarlo. No solamente es falso lo que ella ha escrito, quizá las versiones que le dijeron como ella lo escribe ahí también son falsas y ella simplemente las replicó sin darse la molestia de confirmarlas con no solamente el oferente o el que lo haya dicho sino con su servidor, que yo siempre estoy dispuesto a los medios para hablar de cualquier tema. Pero no solamente es falso, por el contrario, en esta administración, como bien lo ha dicho el doctor, estamos absolutamente apoyando siempre el derecho social a la libertad de expresión. Lo que hemos manifestado incluso, y eso sí lo digo y lo acepto, lo que hemos dicho lo hemos hecho público a través de nuestras redes sociales y comunicados del gobierno de México. Con sus artículos, ¿no?, que han generado mucha controversia, pero han sido abiertos. Pero lo que siempre hemos dicho, y lo dijimos incluso en el tema relacionado con Ingrid Cantescamilla, en el tema de Fátima, es que se tiene que vigilar y cumplimentar todo tipo de normatividad donde se establezca que bajo ninguna circunstancia se puede revictimizar a las personas por su sexo, por ser menores de edad, por ser niños, niñas, adolescentes, en virtud de la propia ley general de niñas, niñas y adolescentes. Eso sí lo hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo. En el caso de Ingrid Cantescamilla fue escandaloso cuando algunos medios de comunicación primordialmente impresos publicitaron imágenes de esta chica desafortunadamente fallecida, fue asesinada de manera escandalosa, y muchas fotografías aparecieron en varios medios no cumplimentando la normatividad en la materia en virtud de estas víctimas. Y lo mismo ocurrió con Fátima, y lo mismo ha ocurrido con otros niños y ha ocurrido con otras víctimas. Es decir, si en virtud de que estamos en una situación en el país en la cual la nota roja encabeza algunos periódicos de todo tipo, pues alentar y hacer apología de este tipo de delitos no contribuye a la participación del país. Y eso sí lo hemos señalado y lo vamos a seguir señalando, pero de ahí... Hacer llamados a... Oye, y más condicionar publicidad oficial, como ocurría efectivamente en la administración anterior, de les estamos dando mucho dinero, cuídenos. Ya vio los resultados, ¿no? Yo creo que es digno de un estudio, ¿no? Mientras más dinero daba el gobierno, peor le iba. Pues mire, lo que hemos hecho nosotros es no solamente limitar ese ejercicio desafortunado que se hacía en el pasado, no se debe de pagar por hablar bien de ninguna persona, pero tampoco se debe de pagar por emitir noticias falsas, que pareciera que esta nota es así, porque no tiene más que pura falsedad. Oiga, ¿se siente maltratado el gobierno por la prensa? Digo, a juzgar por lo que dice el presidente, como digo, ya no hay llamadas telefónicas, el presidente lo hace público en la mañanera y cada quien toma nota. ¿Siente usted que está maltratando al gobierno la prensa? En mi opinión personal, hay una sentencia más grave, doctor Curcio, es la sentencia social. La gente lee algunos medios e inmediatamente identifica cuáles son noticias falsas, cuáles son pagadas, cuáles siguen una costumbre del chayote. Estamos nosotros buscando su extinción. La gente no solamente sabe analizar cuáles noticias son ciertas, cuáles no, y algunos columnistas, algunas personas que escriben, incluso yo mismo escribo en un periódico en El Excelsior, hace ya varios años. No solamente no nos prestamos a dirigir una noticia o una nota, y mucho menos con una dádiva. Y bueno, es muy detectable cuando hay una campaña mediática que escriben en un periódico, en otro salen en noticieros. Es muy detectable y la gente los detecta fácilmente. Entonces, es hoy por hoy una sentencia social que la propia gente emite, que la audiencia emite, y ya no es necesario que nosotros lo señalemos. Como usted bien dice, el presidente lo señala en su conferencia diaria matutina, que es la que tiene más rating que cualquier noticiero en el país. Y que además de ello, pues la gente ya sabe exactamente qué debe de leer, qué debe de escuchar y qué debe de ver en algunos medios. Pero no se siente, digamos, maltratado el gobierno. Yo creo que la libertad de expresión debe de seguirse alentando, no confundir la libertad de expresión con la denostación, la calumnia, la difamación, que afecta a personas, a trayectorias privadas, públicas, de nadie. Yo creo que se tiene que seguir alentando la libertad y la información, y por supuesto la carrera del periodismo libre, sana, ética, por supuesto que se tiene que seguir alentando. Pero de ahí a que se utilice un micrófono, una pluma o una cámara para denostar a cualquier persona, la misma gente emite esa sentencia social en contra de ese medio o de ese comunicador. Muy bien, pues tiene usted razón, subsecretario. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Y además, doctor, usted es uno de aquellos que no solamente se le reconoce su ética, es un hombre preparado, es un hombre que sabe lo que habla, y yo le reconozco en lo personal porque lo ha admirado desde hace muchos años. Muchas gracias a usted por el espacio. Muy amable, subsecretario. Bueno, pues ahí tiene usted Ricardo Peralta esta noche platicando con usted.